Magali Medina arremetió contra Sirleis Arisca por andar de llorona y es que la periodista se las contó todas sin perdón alguno. A veces la primera cosa que tiende a hacer la gente para defenderse y sobre todo nosotras las mujeres, y eso es muy común en la televisión, es ponernos a lloriquear. Creemos que lloriqueando vamos a conseguir que todos hagan nuestra voluntad y no es así. Ustedes saben, yo siempre me he mostrado en contra del llanto hipócrita femenino. Porque siempre ha sido eso un chantaje emocional que a lo largo de los siglos las mujeres históricamente hemos manejado. Así que yo a las lágrimas de mis congéneres y a las también de los hombres no les creo mucho. En esas semanas la modelo Sirleis Arisca ha sido fuertemente acusada de presunta asociación de malhechores y es que a la estrella de televisión se le señaló como parte de la banda criminal Los Incorregibles a quienes se le hace culpable del robo de más de 1.800.000 soles al Estado, quienes perpetraron el sistema de contrataciones del Ministerio de Economía y Finanzas por sus siglas MF, por lo cual a ésta se le ha recriminado presuntos actos delictivos, a lo que ésta reaccionó con gran sentimiento yéndose en lágrimas. Bueno, llevo mucho tiempo lidiando con distintos ataques. Creo que, como lo he dicho en reiteradas ocasiones, he cometido ciertos errores por falta de inmadurez, pero he sabido levantarme de cada una de las cosas que me han pasado. Y siempre va a ser así porque me considero una mujer fuerte, me ha tocado mucho llegar hasta donde estoy ahora y quiero seguir creciendo, quiero seguir construyendo un camino distinto al que de repente algún momento tuve. Y tengo todo el derecho de cambiar, tengo todo el derecho de hacer las cosas bien y no tengo por qué ser juzgada ni mi nombre tiene que ser manchado por algo que no tengo nada que ver. Entonces, que me den la oportunidad, que se den cuenta de en realidad quién soy yo. Y negando las presuntas acusaciones, si es su persona, desde 2 y 5 decimos que todos tenemos derecho a una segunda oportunidad, pero aquí la opinión que más importa es la de usted. Así que, ¿qué piensa usted sobre los recientes acotencimientos? Esto fue el 2 y 5 Barándula Rosa.